TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Las FARC tendrán que abandonar sus actividades criminales para poder continuar el proceso de paz, advierte Óscar Iván Zuluaga. Asegura que si llega a la presidencia, los guerrilleros involucrados en crímenes graves deberán pagar por lo menos seis años de prisión. Analistas consideran que precisamente el manejo del proceso de paz será el tema clave para las semanas previas a la segunda vuelta. Zuluaga y Santos comienzan a buscar alianzas en las otras campañas. Funcionarios públicos participando en política, principales denuncias recibidas por la MOE en Antioquia. Resultados muestran que Antioquia sigue creyendo en Álvaro Uribe. Zuluaga obtiene el 37% de los votos en el departamento. Dirigentes conservadores antioqueños anuncian que acompañarán a Zuluaga en segunda vuelta. Representantes del polo democrático en el departamento esperan la decisión de la dirección nacional del partido. Álvaro Uribe Vélez, Marta Lucía Ramírez y Clara López, los grandes ganadores de la jornada. Las propuestas, la unidad nacional y el expresidente César Gaviria entre los grandes perdedores. Problemas en algunos puestos de votación con prueba biométrica implementada por la registraduría. Sin embargo, gran reconocimiento a la entidad porque en menos de dos horas ya el país conocía el 94% de la votación. Una mujer muerta y dos personas heridas deja incendio en barrio Caicedo, en Medellín. Semana decisiva para Rigoberto Urán en el Giro de Italia. Cuatro de las seis etapas que restan son de alta montaña, incluyendo la contrarreloj de 26 kilómetros en ascenso. Descuento de 44 segundos de Nairo Quintana a Rigoberto Urán en dos etapas. Lo mantiene como uno de los firmes favoritos al título. Selección Colombia en dos frentes con la mayor en Buenos Aires y los juveniles en Tulón. Y hoy, de postre, programación cultural para disfrutar en el MAM, un canto por la vida y la nueva canción de Golpe a Golpe.